Música Lágrimas, giros inesperados, kleenex Pues tiene que tener buen gusto, como en todo, en general Y luego como que me apoye, ¿sabes? Y me trate como me merezco Pues tiene que tener humor, sobre todo Pasión por lo que hace Y un buen corazón ¿Qué tal? ¿Estás emocionada con esta temporada? Estoy súper contenta, además entro nueva Es un personaje nueva, Fátima Que será del entorno de Zulema Y estoy emocionada, o sea, es un privilegio estar en esta temporada de Vis a Vis Que es una seriaza De la mejor ficción que hay en este país, yo diría Y muy ilusionada, con ganas de ver algo Ana, ha habido de todo, pero lo que me mola es que ha hecho reflexionar Y ha hecho crear debate, que eso siempre está bien, ¿no? Nunca he hecho esto de request A ver cómo va ¡Ah, no! ¡No quedan! ¡Ya estoy! Nada, así que hasta aquí hemos llegado Muchos temas muy interesantes Para todas y para todos Así que espero que os haya gustado ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.